Estamos con una de las personas que hizo posible que un sueño argentino se viera en la pantalla grande. Un sueño de todos, de tener un satélite, ya dos a esta altura, el ARSAT-1 y el SAT-2, sean parte de ese patrimonio y de esa soberanía espacial que tenemos. Es María Rottenfeld, que es responsable de Canal Descuentro y que tiene que ver tanto, pero tanto, con ARSAT-1, la película que es A la altura de las estrellas. Gracias María por estar acá. Por favor, me gusta. La conmoción tenemos con esta película que viene de la mano del satélite, de los satélites, ¿no? Sí, viene a acompañar todo ese entusiasmo y orgullo que tenemos los argentinos de tener dos satélites ya a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y brindando un servicio de telecomunicación. Y nosotros tuvimos la oportunidad hace un año, un poco más de un año, de empezar a registrar todo lo que fue la realización del ARSAT-1 en Bariloche, en el INVAP, junto en una coproducción que nosotros encaramos junto con la gente de ARSAT. Y bueno, contentos de llegar a esta instancia, de poner en pantalla. Siempre es una emoción para quienes trabajamos en los medios, llegar a la instancia de poner en pantalla las producciones que uno tiene. Así que entusiasmados de poder hacerlo en este festival de Mar del Plata, en la 30 edición de este festival. Y es un orgullo estar acá. Y esperemos que, bueno, que hoy, tanto el público de Mar del Plata como en Buenos Aires puedan ir a ver ARSAT-1 a la altura de las estrellas. A las 7 de la tarde en el Gomón, a las 7 de la tarde aquí, yo te digo dónde, mirá, ya te lo digo, porque lo tengo acá. Voy a mostrar el flyer, que es hermoso. Mientras te digo otra cosa. En el Paseo Aldrey, Cultura del Sarmiento 2685. El orgullo es tan grande y da tanto placer que en este momento vos, que estás del otro lado viéndome, y a María también, lo estás haciendo tras el ARSAT-1. Esta señal que estás recibiendo en tu casa, hoy, es posible gracias a ese satélite. Que nos permite, entre otras cosas, bueno, no tener la necesidad de alquilar ancho de banda a otros satélites. La historia que se cuenta en la película es eso, ¿no? De cómo nació la idea del satélite hasta llegar a tenerlo en órbita. Y sí, cómo al comienzo la decisión política del expresidente Néstor Kirchner parecía algo imposible de realizar. Y bueno, y cómo los ingenieros y científicos del INVAP fueron desarrollando el satélite. Y cómo se hicieron las pruebas que antes, las pruebas que necesita realizar cualquier satélite. Que tienen que ver con los fenómenos que va a recibir el satélite una vez que está en el espacio. O cuando se lanza el satélite que recibe una cantidad de, no sé cómo se dice, de sonido. De sonido, claro, de sonido tan potente que justamente las pruebas hay que hacerlas antes del lanzamiento. Y bueno, y se pudieron realizar allá en el INVAP. La gente del INVAP y todos los que trabajan alrededor de los satélites tienen un orgullo muy particular. Porque además de tener orgullo por su trabajo, que lo tienen porque son científicos, son gente que trabaja en este tipo de desarrollos hace mucho tiempo. Tienen orgullo de que dicen, y es argentino, todo es argentino. Esto también está en la película, ¿sí se cuenta ese orgullo, ese corazón abierto? Sí, sí. Uno se siente orgulloso cuando llega el momento del lanzamiento. Pero, bueno, y también de ver las historias de vida que están detrás de quienes realizaron. Que es un gran equipo, tanto de INVAP como de ARSAT. Pero detrás de esas historias de vida hay argentinos que, nada, que se sienten orgullosos del trabajo que tienen. Y bueno, y también es gente que en un momento vio frustrar su carrera. Porque la Argentina no tenía una decisión de desarrollar su industria espacial, diríamos. Y bueno, y ahora creo que lo que hay es ese orgullo también de ver posible desarrollar sus carreras en la Argentina. Y que esto tenga una continuidad y ya sea una política pública permanente de la Argentina. Y que la industria espacial continúe desarrollándose, ¿no? Yo que vi el tráiler y bueno, y me contaron un poco más, les cuento a ustedes que están del otro lado, que es una producción típica de Encuentro, que se cuentan cosas sin aburrirse. Yo siempre le pongo ese mote, esa calificación. ¿Por qué? Porque Encuentro nos tiene habituados a hablar de temas que de otra forma serían realmente tediosos, vamos a ser sinceros. Con una manera, con una estética, con una dinámica y con un estilo propio que ha hecho que muchísimos chicos, y no tan chicos, se acerquen a temas que antes eran impensados. Me da la sensación que de ese halo de inclusión, inclusive, en temas tan técnicos y tan científicos, la película se mete ahí, ¿no? Y sí, siempre para nosotros es un desafío combinar lo que es el lenguaje audiovisual con un contenido que a veces es más duro, a veces menos duro, pero bueno, siempre ese es el desafío. Igual esto está enmarcado dentro de lo que son las producciones especiales de Canal Encuentro, porque es una película, es un documental, pero es un largo que tiene una gran calidad, que tiene una calidad cinematográfica. Y se enmarca dentro de lo que son las producciones especiales, como fueron el caso de Revolución o el caso de la película Belgrano, que fueron ficciones sobre hechos históricos. Pero está enmarcado dentro de esa categoría para nosotros, que es una producción especial, porque tiene un trabajo y en este caso una animación que lo hace muy atractivo visualmente. Y vale la pena verlo, porque es una producción de una gran calidad y como vos decís, tiene que ver con todos nosotros, con los argentinos, así que vale la pena verlo. Vale mucho, la recomiendo con muchísimo calor humano, de verdad. Gracias María por pasar por aquí, por nuestro set.